No me hablé de numerito si la cuenta tuya está vacía, le llegamos tus brisa rompiendo las alcancías los tigres son ellos, las mujeres son mías a correr la calle primero a color a vea es como pide en calle despues de la cuarentena una botella de rombo y una mami que esté buena aprende tiki p'o la gente los que están en fiesta les voy a dar 5 horas rumbo, es lo que me toca A los bancos yo le estoy haciendo una imposición Cada vez que yo le saco, le saco de a dos millones El dinero no es más pecho que lo quiero un paquetón Ya yo estoy pegado y no he bajado pa' donde yo Los tigueres están de a uno, las mujeres están de a tres Ella me identificó una seña y me la robé Tú sabes que la pongo por feria, no me detengo Si la tipa me cuda el marido, lo mantengo Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Al lo persigo alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Yo tengo un gato me la funda Hay muchos de pacocos que si frenan por mi bloque De una vela y cuatro mochas Yo gasto los cuartos ruli, soy un goti goti Y le vinimos a dar brocha Con este perreo ven coge nota Muévelo mami esa vaina rebota Tenemos el calamón dura, cadena entre la fritura Y ahora es la chota Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, alterrao, alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao en la calle bajamos mangrinos Moja que tú no sabes lo que yo maquino Sígale al flow que estamos vistiendo fino Ustedes tiran pinta pero pinta de los chinos A donde frenamos nos burlamos del sistema Tú eres construcción de racamaca me la yema Tú estás enfocado con el brillo en mi cadena Yo es alterrao así que déjenme ese tema Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, alterrao, alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, 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 alterrao Alterrao, alterrao, alterrao Alterrao, 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 alterrao Usain Yo soy el que la pongo, yo soy el que la aplica Yo no te de mi licencia normal Es balo, balo, balo The beat con music No me voy a retotar Me quería confiar al BBC Ah Pegao ¿No vas a pa donde John? No hay que echarle ma nalga Tú lo besas y lo chuleas Ahora empresario A esta tabulín está guardando Con el extraterrestre y con el RD El mejor de pausero Con el mejor productor No hay que echarle Ahora estamos en Fulmba, Miami, Nueva York Todos los países psicópatas Nosotros vamos a andar en todos los países En avionetas montados y desacatados Pulsen, hablamos el martes El Movimiento Paralelo, el Segundo Poder Guardo Calle El Regidor del El Movimiento Paralelo El Movimiento Paralelo El Movimiento Paralelo